En mi país se consume un promedio de 50 kilos de carne de vaca por habitante. En estos días no es barata. Vean este mar, peces de todo tipo buenos para comer. El pescado es la carne que más se recomienda, abundante en omega 3, grasas que ayudan a bajar el colesterol, potasio, fósforo, vitamina B12, A y D, en fin. Como decía, casi 50 kilos de carne de vaca por habitante. ¿Saben cuánta carne de pescado se come por aquí? 9 kilos cuando en el mundo oscilan 20 kilos. Pero quiero centrarme en otro aspecto sobre este tema. A veces cuando me reúno con personas que saben mucho sobre supervivencia y preparacionismo, intercambiamos ideas y preguntas. Hace poco, en una reunión en el campo, quise saber su opinión sobre cómo harían si por la razón que sea se derrumba la economía global y la cadena de suministro se rompe como lo vieron en esta edición. El 90% respondió que cazarían animales en los desiertos, bosques, montañas y campos. Pero, ¿ustedes se imaginan cuánto tiempo les llevará a las personas acabar con los pocos animales que queden en la naturaleza cuando, debido a la hambruna, se organizan en grupos para salir de la ciudad en busca de alimentos? Y no hace falta situarse en hipotéticos escenarios caóticos. Tu colapso personal podría llegar si te quedas sin empleo. Deudas viejas juntándose con deudas nuevas. Caer de rodillas pidiendo préstamos. Embargar el futuro para comer hoy. No, señor. Con el tiempo, la mente de un preparacionista ha desarrollado la destreza para encontrar salidas a situaciones laberínticas. La pesca es una de las mejores maneras para que las personas con poca o ninguna experiencia se alimenten. Proteínas y grasas que son muy difíciles de obtener de las plantas están ahí, en el agua. La pesca es posible en casi cada rincón del mundo. Solo debes practicar algunos conceptos básicos para obtener al menos 1.500 calorías al día con poco esfuerzo. Podríamos sobrevivir sin problemas comiendo pescado porque tiene la combinación adecuada de nutriente. Ahora bien, agradezco al vecino que mira el canal y me regaló estos pescados con los cuales haré dos o tres recetas, pero quiero compartir con ustedes cómo aprovecho las cabezas, ya que la mayoría las desecha y no sé por qué. La sopa que obtienes es saludable para el corazón. Repara y ayuda a producir células. Es un beneficio espontáneo para tu cerebro. Nada puede desecharse. Hay otra sopa de supervivencia muy antigua que no sé si querrán ver en el canal. Se la conoció como la sopa perpetua. Esta sopa era muy común en las caravanas de arreos de ganado hasta los campamentos madereros alrededor del 1800 en Estados Unidos. Se mantenía siempre caliente y los sabores de esa sopa eran variables, pero siempre bienvenidos. Se agregaba a una gran olla cabezas de animales, colas, alas, merudencias, huesos, pescado, pan duro, en fin, todo lo que sea comestible, excepto la grasa. Y cada día se agregaba algo a esa olla, que como dije, siempre estaba sobre el fuego lento. Era algo así como un gran recipiente lleno de macro y micronutrientes a toda hora. La sopa perpetua es algo que quizás quieras aprender, a juzgar cómo van las cosas. El pescado crudo de agua salada generalmente es seguro para comer, mientras que el pescado crudo de agua dulce a menudo no lo es. Y esto se debe a que el agua salada ayuda a eliminar muchos de los parásitos y bacterias comunes que son dañinos para los humanos. Aún así, no deberías comer pescado crudo todos los días y siempre debes cocinarlo cuando sea posible. Pero si no te queda otra, el pez que sacas del mar es más seguro que el pez del río. Y te comento esto porque a veces es más fácil pescar que encender un fuego. Es realmente tentador seguir adelante y comerlo crudo, ya que no sólo es un gran impulso moral para obtener un poco de carne, sino que nuestros cuerpos requieren proteínas para reparar los músculos. Todos sabemos que el salmón es el pescado más seguro si hay que comerlo crudo. Sin embargo, si ha pasado algún tiempo en el agua dulce, todas las apuestas estarán canceladas. En su lugar debería cocinarse. Prácticamente cualquier pescado de agua dulce no es seguro para comer. Sin la sal circundante, es mucho más probable que el agua albergue parásitos como las teñas que los peces recoge fácilmente. Los cuerpos de agua dulce me refiero a el agua que se junta en las represas, ríos, lagunas, etcétera, también son más susceptibles a la contaminación humana y otras fuentes de contaminación. Si bien todos los tipos de pescado contienen al menos cantidades diminutas de mercurio, es probable que los peces más grandes tengan niveles más altos de mercurio que puedan acumularse en su cuerpo y causar así gran variedad de trastornos cognitivos como alucinaciones, pérdida de cognición y temblores. No sé si es por el frío invernal, pero esta sopa huele de maravillas. Por cierto, como ven, es muy sencilla de hacer, además de obtener mucho de este caldo. Y pensar que algunos de ustedes pensaron que solo comía insectos y ratas, como en estos videos. Recuerden que en el canal trato temas que difícilmente vean en otros canales y que la mayoría de los videos son para los días por venir. Sostengo que mientras más aprendas, más chances tendrás, sobre todo si es que hasta ahora has vivido en la orilla, dependiendo de tu empleo y un supermercado en la esquina. Esto es muy valioso cuando sabes que tu familia tendrá alternativas en tiempos críticos. La buena noticia es que estás a tiempo de aprender esta técnica. Afílate a Clues de Pesca. Búscalos en páginas como Facebook. Visita canales especializados. Gracias por asistir. Si estás del otro lado del video, es porque eres de los que intuyen que algo pasará a escala global y que impactará a todos. El escenario cambiará porque está programado para que así sea. La pregunta que habría que responder es ¿Quién o qué serás tú entre los que queden? ¿Serás de los que trabajen para el gobierno planetario para seguir disfrutando de la civilización? ¿O estarás entre los que no acepten el implante ante el cual la humanidad se maravillará? No sabemos si llegaremos a presenciar el anuncio oficial de que un nuevo orden mundial ha nacido, pero sí te aseguro que asistiremos a la muerte de este viejo orden mundial. Prepárate para los días que vienen. El grupo de Telegram de este canal está sumando día a día una gran base de datos gracias a médicos, militares, bomberos, amas de casa, albañiles, biólogos, astrónomos, jardineros, policías, ingenieros, arquitectos y muchos más. Todos reunidos con el mismo fin, el preparacionismo para afrontar el tiempo que viene. Súmate a través del botón unirse que ves debajo de algunos de los vídeos. Música 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 Música